IKS es lo que es el Kubernetes en AWS, ¿verdad? Y cuando uno monta Kubernetes en AWS, hay dos opciones. Cuando uno monta los contenedores, conocidos como POTS en el mundo del Kubernetes, esos contenedores pueden ir en una instancia de EC2, un EC2 instance. O hay unas opciones que son serverless, es decir, yo no tengo que administrar instancias de EC2 para montar los contenedores, sino que puedo simplemente levantar contenedores y ellos se montan en, digamoslo así, instancias internas de AWS que yo no veo. Digamos, yo no las administro en realidad. Entonces, el concepto es diferente porque cuando yo levanto instancias, en la configuración clásica con EC2, yo tengo que decirle los tamaños de las instancias. Yo tengo que decirle, calcular más o menos cuántos contenedores voy a correr en cada instancia. Y con base a eso, entonces, agregar lo que es el procesador y la memoria. En el caso de Fargate, la teoría dice, bueno, la teoría no, en realidad es así, que yo lo que tengo que hacer es que los contenedores, cuando los levanto, yo tengo que ponerle límite a los contenedores. Entonces, tengo que decirle cuántos vCPU los contenedores van a usar y cuánta memoria van a usar. Si yo no hago eso, lo que va a suceder es que, digamos, Fargate, ¿verdad?, que es el servicio de este serverless, lo que va a hacer Fargate es que le va a asignar el mínimo que existe, que son 0.25 vCPU y 0.5 GB de memoria, o sea, 500 MB de memoria. Eso, si se dan cuenta, entre EC2 y Fargate, la diferencia cuando uno no configura el tamaño de los pods, es que en el EC2, el pod puede agarrar memoria y CPU hasta donde se lo permita la instancia. En el caso de Fargate, no pasa igual. En el caso de Fargate, si no se lo seteo, digamos, su tamaño, él va a usar ese por default, que es 0.25 vCPU y 0.5 de memoria. Entonces, puede que más bien el pod se quede corto de recursos. Entonces, cuando... Ahí lo vamos a ver. Diga mejor, sí. Pregunta tonta. Estamos hablando de... ¿De reserva o de límite? No, es de límite. No va a usar más allá de... Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado. Entonces, cuando usamos Fargate, ¿verdad? Hay que ponerle un valor adecuado. Bien. Bueno, ya esto lo hablé, que el requisito mínimo es que tenemos que entender de los clústeres de qué es lo que es Kubernetes. Ahí vamos a tratar de barajearlo de la manera más sencilla para que los que no sepan puedan entenderlo un poco, ¿verdad? Bien, la tecnología Fargate y los... Bueno, algunos sabemos, se usa en los que son en AWS, en los que es ICS y IKIS. ICS es como la versión propietaria para manejar contenedores o orquestar contenedores en AWS. Eso es único, AWS. IKIS se usa Kubernetes, que es más estándar, ¿verdad? Kubernetes se puede usar en Google, se puede usar en... en HHU y se puede usar en AWS. Aquí el único tema es que IKIS en específico es como la implementación de Kubernetes dentro de AWS con las herramientas de AWS, ¿verdad? Bueno, hay un tema ahí de los control plane que no vamos a entrar en ese detalle, que es como la forma como AWS maneja los control plane. Pero eso ya lo veremos después, los que no saben. Y Fargate, que ya se lo dije, que es la manera de manejar esos pods y esos contenedores sin necesidad de usar... de estar manejando instancias, ni calculando tamaños de instancias, ni administrándolas, ¿verdad? Sí. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a lo que es la creación del clúster. No la vamos a ver, porque la verdad es que tuvo mucho tiempo. Yo me adelanté, nada más le voy a mostrar cómo lo creamos nosotros. Nosotros básicamente lo creamos usando lo que son los Blueprint. ¿Qué es Blueprint? Rápido. Crear un clúster a veces no es sencillo. Tiene muchos componentes. Blueprint, IKIS, por si lo quieren leer por allí, lo que facilita es que ya te da eso. Te da como unos Blueprint, como unos... En español serían como unos... No es mapa, es como unas plantillas, digamos, en donde ya tiene preconfigurados los componentes que necesitas para manejar un clúster. Entonces, eso es para que tú puedas hacer la creación del clúster con Terraform o con el CloudFormation de AWS. Nosotros lo usamos con Terraform. Vamos a crear un role. ¿Por qué un role? Porque el Execution Role, que le llaman, eso es porque dentro... Ok, cuando el contenedor vaya a querer accesar a otros recursos de AWS, no sé, un Redis, por ejemplo, o tal vez el Redis es con puertos, me parece que es con puertos, la base de datos también, pero digamos algo que ocupa un role puede ser un... los SQS, los SNS, un Lambda, cualquier cosa de estas que él ocupe un recurso que necesite usar de AWS para que esos contenedores lo puedan accesar, tienen que tener roles que les permitan el acceso. En este caso, el role que estamos creando es un role para los contenedores dentro de Fargate, dentro del serverless, para que esos contenedores puedan accesar a otros recursos de AWS. ¿Verdad? Seguido, después que creamos el role, ya vamos a crear lo que es un Fargate Profile. Bien, Fargate Profile. ¿Qué es un Fargate Profile? En el Fargate Profile yo defino cómo van a levantar los contenedores o dónde van a levantar los contenedores. Por ejemplo, en un Fargate Profile yo le defino cuál es el role que cree, el role que él va a usar para esos contenedores. En el Fargate Profile, y esto es importante, se le va a poner un Namespace. Bueno, ¿qué es un Namespace? Es como decir un ambiente, digamos, por decir. El concepto es más amplio, pero en palabras sencillas es como ver un environment. Entonces, si yo tengo el ambiente de producción, si yo tengo el ambiente de stegging, si yo tengo ambiente de development, cada ambiente de eso, yo puedo crear, hacer una implementación de alguna aplicación y encajonarla en ese Namespace, digamos. Entonces, esos Namespace son como eso, un espacio físico o un espacio lógico con un nombre. Sí, es como un Workspace, exacto. Es como los Workspace, Workspace es lo mismo. Es un espacio lógico donde yo encajano aplicaciones y cada aplicación en ese espacio corresponde a un ambiente específico. Un ambiente de prueba, un ambiente de producción, por ejemplo. Entonces, yo puedo crear un Namespace para cada una de ellas. Y vamos a crear etiquetas. ¿Por qué etiquetas? Bueno, resulta que cuando yo levanto un clúster en Kubernetes, yo puedo, ese clúster puede tener, puede tener instancias en in situ, digamos, yo puedo crear lo que tenga instancias en in situ, pero también puedo crear que al mismo tiempo el mismo clúster no maneje para otro grupo de contenedores o de pods, no maneje, no se manejen en instancias, sino que los mande a ese espacio administrado por AWS que le llamamos Fargate, ¿verdad? Son recursos, digamos, serverless, ¿verdad? No requieren administración. Entonces, para poder yo crear un pod y mandarlo a un in situ o a un o a un Fargate, yo necesito que el el clúster identifique el identifica o tenga un o pueda leer un identificador que le indique hacia dónde yo quiero mandarlos. Entonces, ese identificador que ellos usan es el nombre del Namespace entonces, por ejemplo, yo voy a levantar una aplicación para development. Yo le pongo a la aplicación, cuando creo el contenedor, le pongo que es para el Namespace de development. Eso no basta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un Namespace y el Namespace puede ocurrir pods en las instancias en las instancias o puedo correr pods en la parte serverless. Entonces, lo segundo que ocupa él para identificarlo son las etiquetas. Entonces, por ejemplo, yo le digo el app le puedo poner no sé app serverless. Entonces, ya le identifica ok, esto es de Namespace development y va para el va a correrse dentro del que maneje la etiqueta que diga Fargate, por ejemplo. ya lo identifica y lo pone dentro del Fargate, ¿verdad? Lo pone dentro del Namespace que corresponde que es development y ya corre dentro del Fargate. Él usa eso se le llaman selector, usa los selector para identificarlo. Entonces, hay que asetearle los selector. Dígame, Andrés. Sí, eso es como el Namespace es como el grupo que los va a contener y el label es como dentro de ese grupo una agrupación, digamos. Sí, sí, exacto. Lo que pasa es que es complejo porque en un clúster, estamos hablando de un clúster pequeñito, ¿verdad? Estamos hablando de que hay un clúster, los clústeres pueden ser muy grandes, man, y tener miles de miles de contenedores y pueden tener muchas aplicaciones dentro de un clúster de un clúster. Entonces, ya llega un punto en donde para tú administrar quién va a dónde, uno se la juega con eso, con etiquetas, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es como como grupos y subgrupos. Bueno, sí, en realidad sí, en realidad podemos considerar los grupos y subgrupos, pero es como una manera de etiquetar las cosas para que el clúster las reconozca, eso es lo principal. Y después nosotros le ponemos la política de eso que él identifica hacia dónde va, ¿verdad? Entonces, ya ahí tú le pones que va para un ambiente y dentro de ese ambiente por etiquetas yo lo puedo separar en aplicaciones, digamos. Pero sí, es más o menos, en grosso modo, digamos que puedes verlo de esa forma, como si fueran grupos y subgrupos. Dime, Jorge. Lo que le iba a preguntar es que, digamos, entonces, bueno, la parte esta de que decía usted que uno podía tenerlo en In-Situ y en Fargate, digamos, los recursos, al final lo que hace es que EMAE usa los labels para filtrar para filtrar a dónde va a caer cada carga, digamos, al final es como un placement, digamos, es correcto, es correcto, es casi el mismo concepto, pero manejado a lo Fargate, digamos, es como la manera de Fargate y de manejar los selectors y los labels. Ahí está, ¿cómo se llama? Porque los demás están usando conceptos de Kubernetes como el label y el selector, digamos, a nivel más alto. Ajá, a nivel más clásico de IKS. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, para que se entienda un poco mejor es que vamos a levantar unos, vamos a crear, digamos, el Fargate Profile, ¿verdad? El Execution Role ya yo me había adelantado un poco, pero igual lo vamos a ver y vamos a hacer lo que es una prueba de concepto de cómo colocarlos en su lugar. Entonces, vamos a cambiarnos aquí los browser. Ok, vamos a entrar a lo que es IKS. Digamos, ah, bueno, yo me quedé debiendo algo. El cluster, después, después vamos a ir con calma para no confundirlos. Después, yo tengo un jayo. ¿Cómo se crea el cluster? Después vamos a hacer una clavecilla sobre eso de fundamentos de IKS. Ahí puede ayudarnos, Jorge, porque ya tiene una preparada que nos dio una vez. Entonces, para los que menos saben, digamos. Y esa, que ahí coordinamos para que no nos falte. Hanna, Hanna, ¿usted manejó Kubernetes alguna vez? Hola, no, no, no tenía experiencia. entonces, bueno, entonces, Hanna, por lo menos sabemos que Hanna y Tito, y hay que, quiénes más se van uniendo después al grupo, porque ahí va creciendo poco a poco. Entonces, hacemos una clase de fundamento de Kubernetes y vamos subiendo poco a poco con el tema de Kubernetes para que lo vayan conociendo. Por ahora, nos confirmamos que este es un cluster de Kubernetes, clásico nombre, le pusimos pink y aquí ya la actualicé a la última versión que es la última, la 1.28. Esto se creó con Terraform, ¿verdad? Entonces, es otro tema aparte que vamos a ver después. Digamos, si yo me voy, por ejemplo, aquí a Compute, ¿verdad? Dentro del cluster, ven que yo aquí tengo lo que le llaman Node Groups. Este Node Groups, si yo entro aquí, digamos, el Node Groups dice que las instancias que va a usar son kittrimidium. Si yo agarro y yo me voy a Alicitude, vamos a abrir una ventana aquí, Alicitude. Me voy a las instancias, ve que aquí hay una instancia corriendo y es una kittrimidium. Esta instancia es del cluster de este grupo que se llama mg5. Si yo me voy acá al cluster, por aquí tiene que estar el... Aquí está el Launch Template y mg5, la la la. Ahí donde tiene definidas los tipos de instancia. Si yo me voy aquí a Nodes, en los nodes es la instancia. Aquí algo importante, vean el IP, él le pone un URL al IP, pero adelante dice IP. Porque esto es importante, porque vamos a ver ahora cuando entremos a ver dónde él está poniendo los contenedores a los de Fargate, a los de Fargate uno lo va a reconocer porque en el IP no dice solo IP, dice Fargate IP y dice el nombre. Entonces ahí lo vamos a ver. Bueno, esta es una instancia sobre la que él monta contenedores. ¿Verdad? Cluster, Pinky, Compute. Digamos que yo me meto al Node este y él me dice ahorita, bueno, la mayoría de los contenedores de los pods, dice que aquí está corriendo 15 pods. ¿Verdad? ¿Qué son esos pods? Puras cosas de administración. Por eso que Kubernetes no está hecho para aplicaciones pequeñitas, sino porque aplicaciones grandes. ¿Por qué? Porque Kubernetes requiere una cantidad muy grande a veces de pods que solamente son de administración, de observabilidad, para manejo de métrica, para diferentes controladores. Entonces, él maneja un montón de pods para que al final uno llegue a montar dos pods de una aplicación. Entonces no vale la pena. ¿Verdad? Entonces, este es el licitú. Ahora vamos a ver Fargate. Fargate todavía no existe. Dígame. Hay como corrección no es que es como para aplicaciones pequeñas o grandes, sino es para la cantidad de aplicaciones que usted quiere poner. Tiene toda la razón. O sea, no es para tener aplicaciones o un número pequeño de aplicaciones. Me agradece por la corrección, Jorge. Entonces, digamos, ajá, y aquí a Compute, aquí está Fargate Profile y ve que en Fargate Profile no aparece nada. Todavía vamos a crear un profile rápido. Yo le voy a poner a este profile, no sé, Stegging, por decir algo. Es un nombre, es un nombre nada más de profile. No tiene que ir relacionado con lo que yo le decía a usted del namespace, pero yo se lo pongo igual para identificarlo. Yo sé que el namespace de development es el profile que cree development. Y así, ¿verdad? Entonces, aquí el execution role usualmente está vacío y aquí hay uno existente. Bien, vamos a verlo rápido. Eso está en los IAM donde manejamos el role. También después podemos ver por ahí gente con, se nos une más el tema de AWS. Hay un, creo que hasta Jorge necesita en algunas cosas también reforzar un poquito y uno repasar. Entonces, digamos, yo me meto aquí en los roles. Este era, ¿cómo era que se llamaba el rol? ¿Qué es Fygate? Vamos a buscar. ¿Qué es Fygate? Este que está aquí. Este lo creí yo ayer. La verdad, vamos a abrirlo. Aquí vamos a ver, JSON. Bueno, básicamente, aquí me fui para otro lado. Me fui para el police. Esto no es lo que quería ver yo. Ok. Eso es lo mismo acá. Ok. Digamos, aquí lo que es el Trust Relationship, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver después. Yo le digo aquí que esto es para Fygate. Básicamente, le estoy diciendo esto es para los servicios de Fygate que se identifican así en AWS, ¿verdad? Para los pods específicamente, es decir, para los contenedores, ¿verdad? ¿Para qué región? Yo le puse asterisco aquí. Vamos a aplicarle esto a todas las regiones. Ahorita no estoy haciendo, no estoy poniéndome muy guapo con el tema de escoger regiones y eso porque es para para fines prácticos. Obviamente, ya lo que es el número de la cuenta y todo esto y el nombre del cluster, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es diciéndole que el rol que se lo asigne a los pods que van a estar dentro del Fygate, dentro de IKS, dentro del cluster de IKS y que son para utilizarlos, digamos, con bueno, la condición para utilizarlo es que sea dentro de este cluster y después acá vienen los policies que son los permisos que son estos que vimos acá, ¿verdad? Entonces, esto básicamente son para que él pueda jalar imágenes de un ICIAR si lo ocupáramos. En este caso no estamos usando pero si yo ocupo jalar SQS, SNS y todo este tipo de recursos de AWS yo tengo que agregarle los policies aquí, ¿verdad? No puedo agregarle los add permission y agregarle permisos diferentes por separado cada permiso. Bien. Entonces, eso básicamente es el execution role. Entonces, le estoy diciendo dándole permiso para que accese contenedores dentro del registro de AWS pero en realidad es como un ejemplo no lo estoy usando y si nos dejo en vacío no me iba a dejar pasar. Los subnets, bueno, si se fijan aquí están los subnets de la red privada, ¿verdad? Porque eso es importante porque el Firegate como tal digamos ellos corren dentro de la red privada no corren dentro de la red pública entonces él no me deja no me deja agarrar no me deja agarrar las subnets públicas solamente de exepublic solamente me deja las privadas entonces vamos a trabajar dentro de eso el firegate. Next. Aquí en namespace lo que le decía yo esto es lo primero importante vamos a definir el namespace y vamos a definir un label voy a ponerle aquí voy a levantar un app o un nginx por decir app nginx bien esto es importante que lo recordemos porque cuando vamos a crear los pods o los contenedores que van a correr aquí tienen que recordarse que se tienen que mandar al namespace stegging y tienen que tener este label si no lo tienen ellos lo van a mandar a las instancias dice tú no a firegate creamos esto ahí es una preguntilla entonces uno tiene que crear uno de estos que acabas de crear ¿cómo se llama? es que no sí el firegate profile aquí está ajá usted ocupa crear un firegate profile para cada namespace en el que quieres que se desplieguen varas lo que yo leí es que tú puedes tener hasta 5 firegate profile 5 firegate profiles en por clúster ¿verdad? y es importante digamos que yo por equivocación agarré y puse dos firegate profiles con exactamente el mismo namespace y los mismos labels digamos pero con nombres diferentes yo puse stegging y puse development y a los dos le puse lo mismo por decir algo el mismo namespace y el mismo él lo que hace es que agarra y lo envía al primero en orden alfabético en este caso si estaba stegging el profile stegging y el profile development entonces él se los va a mandar al que dice development entonces todo va a aparecer como development no va a aparecer nada dentro del profile stegging ¿verdad? otra cosa a considerar es cuando lo estás borrando dime Max Luis yo sé que no es exactamente el punto de esto pero entonces ¿cuál ventaja tiene usar firegate en IKS si es tan restrictivo en ese tipo de cosas? hay una situación que está por ejemplo esto viene de una situación que le pusieron por ejemplo a Wall entonces ellos no quieren levantar ya digamos más instancias sino que quieren como correr cosas en firegate rápido que los desarrolladores la usen y apenas terminan que se deshagan por ejemplo entonces dice mándenla en firegate entonces dice ¿cómo yo mando barras en firegate si lo que nosotros vemos es un puro y si tú entonces lo que se usa por ejemplo es firegate profile entonces tú creas tú creas firegate profile mandas cosas al firegate temporales para que lo desarrollara hagan prueba y ya después la desaparece por ejemplo sin tener que tocar las cosas que están en los institutos que son como más permanentes digamos entonces más o menos para eso es que lo están usando pero igual igual tú puedes crear firegate profile y no tener instancias depende del diseño que ejecute ¿verdad? sí, sí, correcto entonces bueno aquí está creer mientras están creer vamos a ver algo voy a abrir la terminal por acá madre ¿cómo fue que le llamé yo a esto ayer? si te es firegate digamos yo tengo unos YAML el primer YAML importante es que a pesar de que al firegate profile yo le puse el nombre del mainspace eso no quiere decir que crea el mainspace por ejemplo digamos que se supone que aquí ya estoy en el contexto de UCTL get notes vea lo importante aquí que si yo hago un get notes nada más aparece el del diseño no aparece nada de firegate porque yo no lo administro entonces no lo voy a ver y digamos si yo pongo igual el get name namespaces los namespaces que el de stegging no aparece entonces es lo que usa esa información para hacer match ese es el selector es decir yo no no tengo los namespaces creados en el cluster entonces yo lo que hice acá es que primero creé todo esto se crea con YAML este stegging de hecho esto lo que va a crear es el namespace que es un aquí está acá en namespace y lo va a llamar stegging entonces va a crear el namespace de stegging vamos a crear kubectl fly stegging space ven ahí ya creo el stegging verdad ahora yo voy a ver por ejemplo en ginex si vamos a ver el principal este que está aquí bien aquí te lo voy a poner en el namespace stegging pero para que haga más el label va a ser app y en ginex si yo no le pongo esto ahora vamos a ver lo que sucede verdad esto es un contenedor de ginex digamos básicamente entonces un pot un pot es más es un pot es el contenedor no sé de un contenedor y como definiría yo el pot en este caso el es una capa de abstracción sobre los contenedores es como el 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 la caja donde está en la unidad la unidad mínima que maneja kubernetes dentro de los pot puede haber uno o más contenedores es correcto eso está mejor entonces en este caso ese pot va a llevar solamente en ginex entonces aquí le damos este comando de cube ctl apply es para que el monte lo que le estoy diciendo en el contenedor ahorita vamos a ver en ginex punto llamo y ahí lo dice bien ahora cube ctl si yo me pongo aquí a chequear y le digo get notes en cual namespace en el namespace tag no no es no creo que los pots no los notes y me faltó la ahí ahí todavía está pending todavía no no ha terminado de levantarlo lo que si yo he notado no sé si sea coincidencia es que me parece que en el easy to como que los no pasan de pending a running más rápido pero no estoy seguro pero todavía está kriere pero no se puede ser porque le estás hablando como no estás hablando del easyar estás hablando del repositorio donde está el engine que es el de docker pero es que imagínense que también digamos aquí viéndolo desde el punto de vista de covenet el maya ya los nodos de easy to los tiene disponibles desde un principio para para fargi tiene que esperar que algo en adole us si levanta ah bueno eso es cierto porque porque yo no tengo control sobre la instancia bueno aquí si bien dice ronning ok vamos a hacer dos cosas menos o menos o white visito lo veo lo veo bien ahora en kubernetes maestra está mejorando maestra si te fijan dice que el note que está usando ves que dice fargate hay pital entonces este es un note de fargate verdad entonces ahora por ejemplo yo quiero levantar yo creo que yo tengo este que dispuse non somewhere este tiene ok un name space producción pero en vez de ponerle producción vamos a ponerle aquí igual este este es otro pod con otro nombre también va a levantar otro engine next y va para el name pero no le tengo el label puesto verdad sin el label puesto entonces que pasa que yo le doy aquí cubes ctl get apply a menos engine next aquí lo creo pero vamos a ver si yo no le pongo ves ves lo rápido que pasó a ronin y este tardó bastante en el falle y si tú ves la diferencia aquí no dice falle el nodo es el nodo del delícito donde él está de hecho es el nodo delícito y acá está el nodo del falle y entonces yo no sé muchachos si tienen alguna otra pregunta podemos hacer otra práctica aquí vamos a agregar aquí ah bueno quiero mostrarle algo vamos a poner production podría ser que para correr jobs sea útil también entonces no estás tirando jobs a a instancias con concesia con carga fija sino que el jobsillo corre en fargate y cuando se muere el job se muere o sea el job termina de trabajar y también se baja el fargate así voy a crear otro podría ser otro que es production digamos igual el mismo el mismo level pero en space production por todo lo demás igual podemos esperar que se cree o sea thinking aquí otra cosa importante hay cosas que uno lee y uno no entiende hasta cuando uno las toca y uno dice ya sé por qué lo dijeron es que ellas decían que si un un profile está en estado de de deleting digamos que yo lo borro y aparece deleting aquí ahí leía dice que no puede no podía yo borrar otro fargate pero no lo entendía y era y eso por ejemplo en una prueba que hice ayer yo quería eliminarlo los dos juntos entonces le puse aquí y cuando fui a borrar el otro me dice no puedo eliminarme hasta que no elimine el deleting entonces no me dejó otra cosa cuando yo le hice el destroy con el terra para ya echarme todo el clúster no me dejó porque me dice que yo tenía fargate activos entonces tampoco mientras tenga fargate activos no me deja borrar el clúster para poder borrar el clúster tengo que echarme literal los los fargate profile y para echármelo si yo tengo cinco tengo que borrar uno y esperar que termine para borrar el otro y así hay que esperar uno tras el otro más o menos ahí andrés y jana algo aunque sea por encima no no si si bueno y aquí para si si por aquí aparecen los dos actives que rápido bien lo que le decía yo que aquí tengo production aquí tengo el namespace que es production y aquí tengo los labels verdad que es app nginx igual que lo que crea en el que lo que crea acá en el browser aquí está esto y aquí está en el selector está el el selector para el namespace production y tiene los los labels también app nginx eso es lo que está aquí ahora es production bien entonces ya teniendo esto yo lo que le decía lo que le decía a usted es que esta es la manera declarativa es decir yo escribo todas las configuraciones de cada aplicación en esto eso se hace mucho más compleja este es como muy sencillo y todo lo que lleva el cluster adentro va en yamls entonces si alguien necesita ver un cambio ve los yamls de hecho esto se puede manejar con control de versiones también para que sepan tú lo puedes meter ahí a un a un repo de control de versiones y se maneja como si fueran aplicaciones y después se manda a deployar esto ese es otro tema que vamos a ver después ese tema de nuevo de argosidito esas cosas las vamos con el tiempo aquí lo guardamos aquí si yo lo doy en apply lo que me estaba pasando es esto y yo le digo ok pero porque me dice que el namespace no existe porque yo creé el selector es decir yo creé el 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 que va a ser match con el namespace y con el label pero el namespace no lo ha creado y aquí yo tengo este que se llama production que voy a crear el namespace declarativo esto es que todo esto se puede crear con comandos pero yo prefiero no hacerlo con comandos porque el comando se olvida entonces lo hago en yamos y aplico los yamos este sería production namespace otra vez vuelve y traba con el ahí creé el namespace y ahora sí debo poder crear el el pot ahí va entonces vamos a traernos todo qctl getpots d vamos a ponerle menos a si se está creando bueno ya todos dicen rolling aquí está el que se creó en el y si tú este es de producción este digo este es el el pot de staging perdón y este es el de production entonces el de staging debe estar en un frágil de staging el safari profile de staging este va a estar en el frágil profile de production vamos a ver cada uno production menos entonces bueno aquí difícilmente el dicho dice contiene que raro ya porque acá arriba decía como si estuviera ah no dice pending pensé que decía running misma cantidad de letras y termina en el ing pensé que decía running pending ahí está creándolo bueno running tiene bastante menos letras más que container create no 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 el pending y el running estos que están aquí te los confundí decía que raro todos están running que rápido y aquí decía pending bien aquí yo veo el flag pero yo no veo el en cual o sea yo sé que está en flag y yo sé que tiene que ser diferente porque los IP si yo busco los IP por ejemplo de este y este son distintos no este y este no menos n staging y pero si son diferentes si está bien entre este fargate y este fargate son diferentes entonces lo que me va a decir que están en dos instancias diferentes pero yo necesito ver por ejemplo que eso sea que realmente estén en los en 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 los namespaces en los namespaces diferentes digamos aquí yo le hago get describe bot vamos a que me haga un description de este menos n production get describe no creo que exista no es describe nada más de aquí me dice eso está en el namespace production aquí está en el nodo para que tal y el label que pertenece es esto y este es lo que le decía yo el capacity por default si yo no lo defino es este 0.25 bcp 0.5 giga en realidad el visito ahí lo que está interesante es que dice también cómo se llama el el fargate profile ahí justo donde estabas hace un rato que parte lo he visto por donde estaba en la vez ahí después de app después de app igual en ginex ahí viene el parque sí cierto aquí está no la vista de hecho de hecho son esos son esos es otro tema porque en los en los ellos decían que en los en los annotations tú puedes cuando hay cuando está es te acuerdas que yo te dije que cuando hay dos file con los mismos selector es decir el mismo namespace el mismo label él agarra en orden alfabético y se lo asigna al primero en el orden alfabético tú puedes definirle cuál específico tú quieres mandar que tú agregas esto que está aquí en los labels vele max estoy viendo que le está asignando está haciendo capacity provisioning automáticamente que no 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 haber visto eso en el en el llamo no 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 de hecho eso es lo que te decía que digamos por default cuando tú no le pones nada el por default usa este 0.25 bcpv 0.5 giga el problema de eso es que si tú ocupas más y lo pusiste default y hasta ahí llegó digamos entonces lo que lo que se recomienda no puedes cambiarlo en el ah si tienes que tienes que aplicar los cambios y ya correcto y entonces hay que hacer posiblemente tengas que hacer delete de los anteriores digamos para poder crear los nuevos con el nuevo provision pero por default este es el default siempre 0.25 bcpv 0.5 giga ese es el default que ponen ellos si no sé si tienen alguna pregunta ahorita vamos a borrar nada más para que vean lo que le digo yo ya para terminar quien fue el genio que pensó que esto era una buena idea esto de crear cuernetes no sé un chavara entonces aquí digamos ya yo me voy a echar staging staging va para abajo ahora pasa un state ahí de deleting pero voy a la vara si agarro production y le hago delete él me manda un error que es lo que le decía yo hasta que hasta que no termine staging él no va a seguir no va a continuar hasta ahí él se va a quedar no va a seguir